No encontramos en el área de armería, pero más que un área de armería, en realidad es donde tenemos nuestro grupo de reacción antidisturbios y es algo neurálgico, muy importante totalmente, porque si bien nosotros podemos hacer una vigilancia efectiva, así como nos lo ha pedido el señor presidente de la República, Nayib Bukele, que es que nosotros tengamos el control de cada persona que dé un paso por parte de la vigilancia, tanto electrónica como vigilancia hemos visto por parte de los agentes. Pero, ¿qué sucede entonces? Tenemos que tener un grupo totalmente capacitado, totalmente adiestrado, con la indumentaria necesaria para poder reaccionar de una manera efectiva e incluso preventiva, que es la que se busca siempre para que no suceda ningún tipo de disturbio dentro de la prisión, ni alzamiento. Un dato importantísimo es de que el presidente de esta República, el presidente Nayib Bukele, no ha sucedido ningún disturbio, ningún amotinamiento dentro de las cárceles de El Salvador. Nosotros manejamos información, clasificamos información, información penitenciaria, información que se recaba en los distintos centros penitenciarios y es una información que es procesada, analizada y generamos información que nos lleve a la prevención de algunas acciones dentro del sistema penitenciario, ya sea acciones internas dentro de un centro penitenciario o acciones que la pandilla esté planificando hacia afuera, hacia la calle, acciones que puedan llevar a acciones del cometimiento de delitos afuera, en la calle. Sin embargo, sabemos que aquí van a estar albergados los mayores criminales, aquí van a haber terroristas, entonces nosotros tenemos que tener un equipo élite que reaccione de manera inmediata. Claro que tenemos la organización con la policía y los militares, que nos están ayudando de una manera fuertísima. Todos los militares están alrededor y en las torres externas. La policía, las dos inteligencias en conjunto, más el grupo de la unidad de mantenimiento del orden, que va a estar destacado aquí, y nuestro grupo de reacción temprana, por así decirlo, ante un disturbio. Sí, efectivamente, en el trabajo interno que se hace, se clasifica información, se maneja información, donde la pandilla, precisamente en el tema que estamos hablando, en el centro de confinamiento, podría estar planificando un motín, un disturbio que pueda generarnos un desorden, o que nos pueda desestabilizar nuestro centro. Pero nosotros clasificamos, analizamos información para la prevención de ese tipo de actos.